Casi llegando a Reynosa, nos detuvieron dos trocas Pa' revisarnos la traila, pues la veían sospechosa Cuando vieron al careto, ahí cambiaron las cosas Cinco millones de verdes, al careto le apostaban Jamás vieron un caballo, que tanto les deslumbrara De esa manera la puesta, a los contras les doblaba El día esperado llegaba, las cuadras lucian sus cuacos El careto muy tranquilo, ya sabía lo que esperaba Cuando tronaron las puertas, su polvo se lo tragaba